La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía presentó la acusación en contra del exfuncionario del Juzgado de Garantía de Traillén, Juan Pablo Pierce, quien fue detenido el año 2021 por tenencia ilegal de armas. La acusación contempla los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego convencional, arma de fuego prohibida, material de uso bélico y de artefactos explosivos. El fiscal a cargo de la investigación recordó que el descubrimiento del arsenal se produjo tras diversas diligencias a cargo del OS7 de Carabineros por la Ley de Drogas. La investigación surge en virtud de una denuncia efectuada a través del programa Denuncia Seguro que es acogida en la Fiscalía de Traillén y allí se dispone una orden de investigar a Carabineros, específicamente al OS7 de Temuco, y en esa investigación, dentro de la etapa investigativa, se logra llegar a este domicilio, solicitar una entrada de registro voluntario, la que no fue autorizada por el imputado, y finalmente con una orden judicial se ingresa al domicilio y se logran los hallazgos a los que ya he hecho referencia. El persecutor también detalló los delitos y la evidencia que contempla la acusación. Efectivamente, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó acusación contra el imputado Pirse Valenzuela por los delitos de tenencia ilegal de un arma de fuego convencional, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de elementos que constituyen material de uso bélico y tenencia ilegal de artefactos explosivos. Si el imputado es condenado por todos los delitos de los cuales fue acusado por el Ministerio Público, la pena de reclusión podría alcanzar hasta 20 años de cárcel. Juan Pablo Pirs actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Yancaue de Valdivia.